bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro vídeo de los cercanos mayores este es el turno de la carta del ermitaño aquí tenemos tres cartas la carta del tarot rider la carta del tarot de marsella y esta carta que es del tarot de los zombies que es este que aparece aquí en esta caja el zombie tarot yo tengo un ruido que hice hace muchísimo tiempo lo voy a dejar allí en una de las pestañas entonces elegí esta carta porque me parece que es muy interesante para lo que vamos a abordar con la carta del ermitaño bueno primero que todo vamos a ver qué es lo que nos está contando la carta no quién es este personaje que encontramos en esta ilustración y aquí tenemos entonces a este personaje no bueno está acá bastante diferente pero ya vamos a llegar a él aquí tenemos básicamente entonces la figura de un hombre anciano un hombre grande en ambas cartas podemos deducir que esta carta nos puede estar hablando de un momento de madurez ya hemos visto unas cartas anteriores que los personajes que eran grandes eran realmente quienes estaban formando a este individuo que se completaba con la carta del carro pero después aquí vemos un individuo que está mucho más maduro no entonces no es como la carta del carro que era un joven que se quería comer al mundo sino que este es un personaje maduro que ya básicamente ya ha intentado comerse el mundo de pronto lo logró de pronto no lo logró y aquí nos está mostrando una etapa de mucha mayor madurez entonces este personaje pues evidentemente es grande y es un ermitaño entonces el ermitaño es un personaje que se aísla no es un hombre que vive solo que vive solo en el bosque no entonces está aislado de la gente vive solamente con las cosas más básicas con lo que necesita porque se ve que este hombre no está digamos ostentando ningún tipo de lujo sino que simplemente lleva una capa que lo resguardará del frío seguramente y lleva también un bastón y lleva una linterna estas son las únicas posesiones que vemos por lo menos en la carta del ermitaño no seguramente que una casa la debe tener por supuesto pero estamos viendo por su aspecto físico que es básicamente como una versión del loco pero hecho un hombre mayor no entonces es un personaje que no tiene mucho para llevar pero está llevando en sí mismo en la lámpara o más bien está buscando un nuevo rumbo no porque ya decía este personaje es un personaje grande y lo encontramos en el segundo septenario de cartas no entonces en la parte donde se plantean todos estos interrogantes de vida entonces este hombre se está cuestionando su vida está recorriendo un camino o está revisando ese camino que ha recorrido y esta vez lo está haciendo con una retrospectiva de madurez bueno evidentemente si pensamos en un ermitaño podemos deducir que este es una persona que es poco sociable no una persona que vive sola una persona que no le gusta el tumulto de gente que no está tampoco ni siquiera con su familia sino que básicamente se fue se alejó y vive en una montaña recóndita entonces este personaje no necesita de nadie y no tiene interés tampoco de tener algún tipo de contacto con nadie entonces esta carta si la encontramos en una lectura de amor por ejemplo que es una lecturas más comunes que le hacemos al tarot pues esta carta nos estarían hablando a nosotros de una persona que no está interesada por ejemplo si la pregunta fuera qué piensa esa persona de mí o yo le gustó a esa persona y aparece esta carta del ermitaño pues evidentemente nos está diciendo que esta persona no está interesada no porque un ermitaño no está interesado en conseguir una pareja o en vivir con alguien el ermitaño quiere estar solo no entonces esta es una carta que para lecturas de pareja es siempre una lectura pues bastante negativa en el sentido de que esa persona no le va a corresponder no porque está en una etapa en su vida en la que no quiere formar ningún tipo de vínculo en líneas generales que nos puede estar diciendo la carta del ermitaño pues es una carta que nos está hablando a nosotros de una iluminación individual de una búsqueda de su verdad individual no entonces es una carta de mucha reflexión de mucho cuestionamiento y sobre todo este ermitaño está casi como en la mitad de los cercanos de total los cercanos mayores entonces esta carta está haciendo como un planteo sobre nuevos horizontes o nuevos rumbos que se deben recorrer también nos habla por supuesto de mirar en retrospectiva el camino que se ha recorrido entonces claro este ermitaño llega casi a la mitad de esta historia de los cercanos mayores a replantearse si el camino que está recorriendo o el camino que ha recorrido en los últimos años es realmente el camino que desea para su vejez entonces este ermitaño con esta lámpara justamente está poniendo un poco de luz en ese nuevo camino o en el camino que falta por recorrer no entonces quiere quiere ver cómo va a estar la vía de ese camino o si ese camino realmente es el que le conviene seguir o es el camino que le nace de su corazón también seguir por supuesto pues esta carta también nos puede estar hablando nosotros de renovar creencias no porque un ermitaño por ejemplo nos podría estar hablando nosotros pues de una persona que cambia su forma de pensar no estás una carta bastante estructurante en un ermitaño sería en este caso como aislarse del mundo mundano no entonces eso básicamente lo que nos está diciendo es que esta persona elige estar consigo misma entonces eso es una es un cambio de mentalidad un cambio de paradigma importante evidentemente como lo mencionaba antes es una carta que en el tema de pareja o en el tema de interés digamos por conocer a alguien pues no es una carta favorable precisamente por eso no porque no es una persona que le guste estar digamos en compañía de mucha gente o conocer mucha gente prefiera estar solo no aquí vamos con la carta de el tarot de los zombies que es muy interesante porque esto nos está mostrando una imagen totalmente diferente de lo que es la imagen tradicional del ermitaño pero vemos una mujer que está leyendo un libro que se está comiendo unos chocolates aquí en el piso está en su sofá está en su casa evidentemente su casa está ya toda tablada para protegerse de los zombies y los zombies quieren entrar obviamente a devorar la ella pero ella básicamente es como que se aísla del mundo no entonces hay un problema allá afuera pero ya ni se percata no o no le interesa no entonces esta carta nos está mostrando en muchas situaciones un desinterés por eso decía que el ermitaño desde un principio es un personaje que quiere estar solo que no interesa estar con nadie más no entonces esta carta está reflejando justamente esta situación no como que no se entera de lo que pasa afuera no se entera de lo que está aconteciendo a su alrededor no entonces es como que se aísla mentalmente no entonces esa es básicamente la energía del ermitaño es como aislarse para reflexionar para encontrar un momento con uno mismo y encontrar un momento pues de un nuevo rumbo en la vida o en los años que faltan digamos por vivir si esta carta nos aparece en una lectura de pareja de dos personas que ya están en pareja hace tiempo pues es una carta que nos está describiendo una relación que es un poco aburrida que es un poco rutinaria pues evidentemente ya lo decía antes el ermitaño quiere estar solo no quiere estar con más gente no quiere disfrutar de los placeres de la vida entonces el ermitaño no es una carta en ningún bajo ningún concepto o casi ningún concepto favorable en una lectura de pareja sea por alguien que vas a conocer o sea por la pareja que tienes actualmente o pareja que tienes hace mucho tiempo no es una carta en ese sentido favorable porque nos está hablando de una persona pues ensimismada una persona poco demostrativa una persona que está digamos en la suya entonces esta carta a veces cuando aparece en una lectura de pareja nos está indicando que cada una de estas personas está en la suya no está interesada en su trabajo en sus cosas en su realidad y básicamente es como que ignora la presencia del otro entonces esta es una carta que a veces suele salir en lecturas de pareja en la cual pues básicamente están juntos viven bajo el mismo techo pero no se toleran demasiado no que es como esto que aparece aquí en esta carta de acá no que está leyendo su libro comiendo sus chocolates e ignorando todo lo que pasa a su alrededor qué más podemos decir de la carta del ermitaño por ejemplo si estamos hablando de preguntas de trabajo de dinero pues es una carta que nos está hablando nosotros como de ciertas demoras para o que no es tan favorable en esos aspectos porque justamente pues en el tema del dinero es una carta que nos está mostrando una persona que no es ostentosa no entonces no está mostrando abundancia no entonces como tal es una carta que nos habla si bien no nos habla de carencia nos habla de una economía bastante justa no una persona que vive con lo justo entonces en el tema del dinero pues no es una carta que sea en ese sentido tan favorable y aparte de eso pues el ermitaño tampoco tiene interés en gastarse la plata en lujos no entonces también es una carta que nos podría estar hablando de una persona que prescinde de muchas cosas en su casa no entonces no le interesa le ingresan en gastarse laךstar que una persona que los heavens en su casa no entonces?' o sería muy profesional hoy yo en해서 hay que decirlo porque creo que va a dar un espacio para que�plin y desistros que se haga una persona que va a entregarlo un onderguén eso es их sentirse mí. keep Woo fantastic coisa esta es una tasca too eso es hola Gracias. 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 Gracias.